¿Qué tal, doctor? Bienvenidos al pre-show, yo soy André Maldonado y miren a quién me encontré... ¡Polo Morín! ¡Polo Morín! ¿Cómo están? En unas horas va a estar allá con Roger González, así que quédense aquí, suscríbanse y vayan a ver este live que se va a poner buena la cosa. Es que Lupe se concentra mucho y no me está... me está dando por un tubo. El reto más grande de hacer que el manobrama. El foco cuando nos traigo los lentes. De los lentes supernos, de los lentes supernos, de los lentes supernos. En este equipo hay varias personas que son de la Universidad de la Comunicación. Quiero presentarles a Mara. Hola. ¿Qué haces aquí, Mara? Estoy en el área creativa y me dedico a hacer el contenido que juega Roger y algunos de los monólogos que presentan. ¿Cuál es el reto más grande que has vivido estando en este proyecto? El reto más grande es hacer como 10 minutos antes del show contenido, pero no solamente lo hago yo. O sea, el equipo de creativos está conformado por varios alumnos de la Universidad. Está como super padre. ¿Qué es lo más loco que has visto en el programa? Ah, lo más loco, un juego donde les ponían una especie de calzón y los tenían que colgar. Como calzón chino. Ah, como calzón chino. Bueno, aquí vamos a ver las imágenes del calzón chino del Keona para que entiendan. Y si no lo han visto, vayan a ver ese video. Describe a Roger en una palabra. Ah, guapo. Es tu jefe. Ah, pero eso no le quita lo guapo. Hola, ¿qué tal? Yo soy Alex Strechi. Todavía no tengo idea de qué es lo que va a suceder aquí. Pero nos vemos en un par de horas aquí en Roger González Show. Hoy en el turno quiero presentarles a otro miembro del equipo que seguramente ya han visto. Bueno, yo soy Francisco Santamaría. Soy argentino. En la vez me van a encontrar como Francho Santamaría. ¿Qué es lo más difícil de ser modelo? Porque ya te hicieron estar con insectos, ya te hicieron de todo. Creo que mi forma de ser va mucho con el programa, pero lo de ser modelo es difícil a veces con el tema del cuidado, pero yo me acostumbré a eso. ¿Qué tip tienes para las personas que quieran estar en forma, estar fit? ¿Qué te recomiendas? Bueno, no hay mucho secreto, la verdad. Hay veces que las personas creen que estar todo el día en el gimnasio, entrenando, entrenando, pero si no te alimentas bien y no descansando, que tenés que descansar, no va a dar resultado. O sea, dormir, dormir, comer bien y hacer ejercicio. Exactamente. Y es más, la alimentación es más importante que el tiempo que estés en el gimnasio. ¿Cómo describes a Roger en una palabra? Ah, y son dos. Buena persona. Ok, ¿todos listos? Entonces, silencio público, vamos a empezar la grabación del día de hoy. ¿Es el Tinder? No. Sale mucha gente conocida, ¿no? Ay, pero bien que sabe, o sea, ya lo usó. Bien, Lupe, bien.